Alba Que la calle bota fuego Ok, ok, ok Tengo una cadena que vale más que mi cuello Tengo en mi casa estacionado dos camellos Tengo una puta que se le tiñó el cabello Tengo otra puta que sabe que tengo sello Tengo panas, tengo drogas, tengo mucho dinero Tengo muchas cosas que me hablan todas las horas, pero Tengo un auto en Lamborghini estacionado Tengo mucha ropa y todo el estilo caro Estos saben que yo estoy noqueado, que yo estoy de lado Pero están equivocados, entran al alfa reservado Yo no soy el alfa, soy el alfa jord de Wemashem Todos estos saben que siempre le arrimo bien Tengo una casa que tiene de cuatro patas Tengo mucha plata, tengo mucha plata Tengo mucha, mucha, mucha plata Todo me lo sabe porque sabe que en la calle bota fuego Fuego, 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 fuego Y en la calle bota fuego Fuego, 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 fuego La calle bota fuego, la calle bota falla La calle bota todo lo que tienen estos sallan Las calles dicen que el que en la calle no se calla El que está en la calle sabe lo que es la batalla Por eso yo les doy, 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 doy Me dicen que no pero yo les digo hoy, hoy Y estos guachos saben que es una gorda, dicen oin Por eso les porto peca fuerte como noin En la calle bota fuego, 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 fuego En la calle bota fuego, 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 fuego ¿Te gusta? Me parece pasivo, amigo 4K, 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 4K Yo camino por la calle flacing con mi papá Fuego ¿Por qué? Porque mi papá Fuego Mentira, camino con tu mamá Tengo a tu mamá vestida en tanga en mi casa Por eso le digo que siempre traigo yo la amenaza Tengo toda la melaza y la guacha que tiene salsa Por eso sabe que siempre le canto y digo que pasa Yo soy el alfano, el alfajor tan solo es Esto fue alfakila ¿Sale algo con eso?